Amigos y amigas, os pido una gran movilización, porque si no votamos, esto se para. Nada está ganado, hay que votar, hay que votar. Mirad, estoy recibiendo muchísimas muestras de apoyo y de cariño que también me transmiten para el presidente, para Emiliano, en las calles de nuestra ciudad. Y muchas personas me dicen, Alberto, está hecho, y yo respondo siempre, hecho no. Votos y votos, si no queremos a guarinos, como alcaldesa de Guadalajara, con el apoyo de Vox, hay que ir a votar. Os pido ayuda, mucha ayuda y os pido máxima movilización, máxima movilización de aquí al próximo domingo. Porque sí, las cosas van bien, pero hay que rematar, hay que votar y desde luego tenemos que estar tensos de aquí al próximo domingo 28 de mayo.